Hola que tal amigas, bienvenidos a un nuevo video Amigas en esta ocasión les tengo un dedito de compras de Prichos En esta ocasión me van a estar acompañando a ver unas cosas que compre ahorita en Prichos Espero y les guste, unas cosas son de Prichos y otras cosas son de la bodega Redad Amigas aquí ya estamos en la tienda de bodega Redad Aquí andamos viendo cositas del hogar y andamos viendo que había muchas cosas para organizar, para tener en tu hogar Como por ejemplo este rayador que estuvimos viendo, estaba muy padre y muy barato Y había muchas, muchas, pero muchas cosas del hogar, muchos productos, mucho utensilio de todo había Había cajitas para organizar tu refri, toppers de mucha variedad También habían estas tacitas Y había demasiada variedad de cosas La verdad amigas que ya tenía tiempo que no íbamos a la bodega Redad Porque nos queda un poco lejos de donde vivimos y pues ya no íbamos Pero la verdad que si había muchas cosas para el hogar Demasiadas cosas como ese portagarrafón Habían cositas como para guardar tapaderas O este que está aquí como un estante para guardar ollas, sartenes O sea había muchas cosas padres como esos cajones para organizar cosas Ya ves que a veces se nos acumula muchas cosas para organizar Entonces están muy padres las cosas que encontramos Y la verdad que sí, había demasiadas cosas Algunas compré ahí en las bodelas Como este portacucharón para que cuando cocines no manches Está súper bueno Y también me compré uno Y compré también un platito para mi niño Aquí estábamos calando un bote de basura Que estaba muy padre porque nomás la plasta y se abre la tapa Y había muchos contenedores para la ropa Asesorios para el baño Espejos Lo que más a mí me gustó fue los espejos que estaban ahí Que estaban súper bueno No tan baratos pero estaban buenos, de buena calidad Y había muchas cosas para organizar Muchas cosas de estos closers Muchas cosas amigas A mí me encantó un espejo que está ahí Que es este Este es el que me ando viendo Ese espejito me encantó Este de maderita Se me hizo padre para cuando más adelante Digamos la remodelación de nuestro cuarto También Lo hemos planeado Aquí amigas ya estamos en la tienda Prichos No sé si ustedes sepan Pero Prichos está dentro a veces De una tienda comercial Como es bodega Walmart Y otras tiendas Y la verdad Nunca había entrado a Prichos Es mi primera vez que entro a Prichos Y la verdad que es muy sorprendida Con las cosas que hay Y que el precio nomás es de 22 pesos Por cada artículo Y la verdad que sí Había muchas muchas cosas de decoración Yo iba por algún especial Que eran los frascitos de especies Les va a estar apareciendo una imagen De lo que yo quería Que también lo había visto mucho En Tik Tok Que lo vendían ahí en Prichos Y iba también por eso Pero salí comprando otras cosas Que son para la decoración De Que voy a hacer La remodelación de mi Área de lábago Y más adelante Les voy a estar subiendo también este video Aquí tenemos muchas cosas Muchas variedades de cosas En la tienda Prichos Estaban estas macetitas Que también compré Había demasiadas cosas Esos son unos contenedores Que son como para guardar especies Y otras cosas Esos transparentes Estaban muy padres Estaban también A un buen precio Pues toda la tienda Prichos Es de 22 pesos Y había mucha variedad de cosas Como cajitas de regalo Juguetes para niños Cuadros Cosas de vidrio Portarretratos Había demasiadas cosas En esta tienda ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Amigas aquí tenemos nuestras bolsas de las cosas que compré ahorita en Prichos, ahorita se las voy a mostrar que es lo que yo compré. Bueno amigas lo primero que les voy a mostrar que compré en Prichos y que estoy muy ansiosa que ustedes vean, son estos frasquitos que venden en Prichos, me costó $21 pesos. Estos los voy a ocupar para un video que tengo preparado, que es este, el video va a ser de la remodelación de mi área de lavado. Entonces estos los voy a estar ocupando y ya van a ver cómo lo vamos a ocupar. Suficientemente grandecitos y cualquier cosita que ustedes puedan meter le cabe bien. Y este que está aquí adentro se retira y queda algo así transparente. Aquí es de un kilo, no sé si se alcanza a ver. Ahí dice un K, es de un kilo. Bueno estas son las de las otras dos cositas que compré yo en Prichos. Otra de las cositas que les quiero mostrar que compré en Prichos son estas canastitas, son como tipo maceteras. Yo en este caso también las voy a estar ocupando para este proyecto que voy a hacer y que les tengo preparado. Son estas dos macetitas, están súper bonitas. Igual me costaron $21 pesos. Ya está una y ya están muy bonitas, miren. No sé si les alcancen a ver. Y por atrás las pueden como agujerear y ponerlas en la pared. Seen súper bonitas, miren. La pueden también usar como macetera, bueno creo que son maceteras. Pero yo en este caso la voy a estar ocupando para otra cosa. Otra de las cosas que compramos en Prichos son estos cuadros que tengo aquí. Estos cuadritos que tengo aquí. Estos los vamos a estar utilizando. También en este proyecto que yo les digo. Vamos a utilizar estos cuatro cuadros que tengo aquí. Y van a ver cómo va a quedar bien bonito el video que les tengo preparado. Estos igual me estuvieron costando $21 pesos. No hace falta que yo les diga el precio, pero están muy padres. Mírenlos. Y acá ve muy bien una foto. Ya no sé si ustedes lo quieran para decorar algún espacio. Ya sea para su recámara o yo qué sé. Está muy bonito. Miren. Este dice que es de 12.7 por 17.5. Ahí están las medidas. Para las que les interese este cuadrito. Este lo venden en la tienda de Prichos. Yo compré cuatro. Otra de las cosas que yo compré en Prichos son estos frasquitos de vidrio. Que ya traen su tapadera. Miren. Lo pueden usar como un jarrón. A mí me gustó mucho porque lo puedo usar como jarrón. Ponerle algunas florecitas. Y que se vea muy bonito para nuestra decoración de nuestra casa. No sé todavía en qué lo voy a usar, pero tengo uno de este que lo uso para poner cotonetes. Déjenme y ahorita se los muestro. En esto ocupé yo los frasquitos que yo les digo. Esta es una de las ideas que yo tengo. Aquí tengo mis cotonetes. Miren. Aquí tenemos nuestros cotonetes. Y se ve una manera muy bonita de cómo los tenemos aguardados. Ya tu casa más ordenada y más acomodada si los tienes así. Y en este caso los metí en este frasquito. Este frasquito yo lo compré anteriormente en la Gualdos. Me costó como $20 pesos. Pero ahorita los encontré en Prichos en $22 pesos. Este lo compré en la Gualdos ya que estaba en promoción. Pero ahorita que lo vi en Prichos, pues ya compré otros dos más. Para hacer otros proyectos, ya sea como lo que les comenté. Un jarroncito. Pueden hacer un jarroncito. O pueden aguardar toallitas para desmaquillarse. O yo qué sé. Estas son las otras cositas que yo les quería mostrar. Estas son unas piedritas que me las encontré ahí en la tienda Prichos. Las compré también porque en el video que les digo las voy a utilizar. Y me costaron $22 pesos. Anteriormente yo ya las había visto también en lo que es en la tienda Gualdos. Están como en $29 pesos. Pero por otros pesitos más te ahorras y lo compras en la tienda Prichos. También me encontré este letrerito de la tienda Prichos. Y trae un pedacito de yute. Y se ve muy bonito. Lo vamos a estar poniendo en alguna parte de nuestra casa. Se ve súper bonito. Y me gustó. Igual $22 pesos. Súper buen precio para lo que... Otra de las cosas que estuvimos comprando son estos. Es una libretita. Para hacer notas. Ya sea algunas ideas que se me ocurran para los videos que yo hago en YouTube. Son muy buena opción. Y compré esta notita. Y compré estos plumones. Que son según dicen aquí que son permanentes. Pero vamos a estarlo probando. Y ahorita les digo como si pintan o no pintan. Y vamos a estarlo probando con esta. Muchas gracias. Y tú. Y tú. Con un あ. Y tú. Y tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lavar los trastes. Para lavar los trastes. Estuve comprando esto en la bodega Redad, que son para poner tus cucharones cuando estás cocinando. Y también compré este platito para mi niño. Y un termo para mi niño. Bueno, amigas, espero que les haya gustado este video de compras de prichos. Espero y se suscriban a este canal y le den un lindo like y se suscriban a mi canal. Amigas, coméntenme qué más videos les gustaría ver y algunas preguntas que me quisieran hacer. Lo que ustedes quieran. Yo con mucho gusto les puedo grabar algún video que les interese. Se lo puedo grabar. O algunas cosas que quieran ver de la tienda Prichos. O algo que ustedes hayan visto y dirán, no, pues tal vez lo voy a comprar, pero más después. Me gustaría que se suscriban a mi canal y me apoyen en esto, lo del mundo de YouTube. Y pues nada, amigas, espero les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.